Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 13, Yakuza Kiwami para Playstation 4 Y bueno, pues nada, pues vamos a seguir aquí con nuestras misiones Oye, hablando de misiones, vale, voy bien de vida, voy bien de todo Aquí vienen unos tíos que me quieren pegar, vamos a pegarles un poquito A ver qué quieren A ver en qué plan vienen, a ver si vienen en plan En plan, joe, tío, te voy a... Ay, bo, tú que me pega Que no me peguéis nunca más que me tenéis ya fritos A ver, qué falta por aquí, qué falta por aquí, este tío Bueno, oye, ¿y esto? ¿Y tú por qué me pegas? Madre mía, tú Buah, chaval, vaya forma de comerte Bueno, este tío Toma, a volar A volar, ha ido a volar Muy bien, muy bien Vamos a ver Más gente bueno y el otro A la palos Vamos a pegar fuerte Joder, no le mato Ostras, ¿cuántos son? Eh, joder Me quieres dejar de pegar A ver, ¿y tú qué haces? A ver, a ver, a ver Ala, ya está Creo que de camino a donde tenga que ir ahora A ver si hay algún sitio para... Para comer por aquí Sí creo que aquí hay un sitio para comer Sí, aquí Voy a comer algo Ya que estamos aquí A ver, sí, me quiero tomar Pues... Uno de estos Y de comer... Pues otro de estos Ahí, muy bien, muy bien Pues nos vamos Vida Como debe ser Haciendo vida aquí En Yakuza En Kamurocho Como lo llaman Pero bueno Se llama realmente Se llama Kabukichu A ver Vamos al Stardust Me parece estar algo Sí, vamos al... Al Stardust, sí Y vamos a ver Qué... Qué nos espera por aquí Ah, Kiryu-san Irasciamos ¿Ves uno de ustedes? No ¿Este es Shota? Sí ¿Este es Shota? Está con la hija de este ¿Date-san? ¿Saya? ¿Eh? ¿El padre? Ah, no... ¿El cliente? ¿Es un problema? ¿Dónde? ¿Shota? ¿Estás bien? ¿Saya? ¿Tú estás en este lugar? ¿En este lugar? ¿En qué se escuchar? ¿En qué ha dicho? ¿Ab teamed están en este lugar? ¿Estas sembranchas? ¿Qué cuando estos tiempos presentan? ¿Es una familia en este lugar? ¿Este es un plan de los comand回ért? ¿Se supone que está en este lugar? ¿Te ha dicho que no se escuchamos en este lugar? ¡Este es un plan lo que le da en este lugar! Lasstrasal ¿En qué opinas? Es una verdad ¿Será ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te repites? Es un plan que te empiezas ¿Saya? ¿Es un plan que te empiezas ¿Es un plan de los que nos enfrentas en este lugar? ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Saya! ¡Pero, despegue! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Pero! ¡Dios mío! ¡Pero, de nuevo! ¡Dios mío! ¡Pero! ¡Que hay un hombre! ¡Cuándo no hay un mensaje! ¡No hay un mensaje! ¡Pero, de nuevo! ¡Pero, de nuevo! ¡Cuándo no has sentido! ¡Pero va a costar para que ellos nos ofrecen vender! ¡La vez que vean! ¡Pero ya! ¡Esta es mi company! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tan, chaval. ¡Venga, otro! Pin, pan. Y otro fuera. ¡Venga, otro! ¡Venga! ¡Hala, ya está! El del cuchillito fuera. ¡Y pim, pan! ¡Y otro! ¡Venga, pan! ¡Flash! ¡Y flash! ¡Ahí estamos! ¡Qué bueno este! ¡Ahí estamos! Creo que ya, ¿no? ¡Vamos! 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 Pues mira que bien Nos piden Gracias Y bueno pues Vamos a ver Y esta mujer donde quiere ir Esta mujer va a venir con nosotros Así que vámonos por aquí El payaso este que normalmente Nos tendría que dar algo pero ya no me da nada Por lo menos lo hacía en En Yakuza Isshin Y en Yakuza 0 Está contando su vida Pujando a todo el mundo Darte Kiryu-san Doco para donde se ve Yakuza Yonka no hay que ir por aquí Por aquí Por aquí No hay que ir No hay que ir Gracias por ver el video. 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 ¡Otra vez! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ataque combinado! ¡Otra vez! Y toba, y toba, y toba, y toba. Y toba, y toba, y toba. Y toba, y toba, y toba, y toba, y toba. Y toba, y toba, y toba, y toba. Si te metes con los colegas de Kiryu es lo que pasa, que acabas recibiendo hostias pero hasta en el carne de identidad. Y toba, y toba. Y toba, y toba. Y toba, y toba, y toba, y toba. Y toba, y toba. Y toba, y toba, y toba. Y toba, y toba. Y toba, y toba. Muy bien, pues vamos a grabar. Parece que hemos llegado a otro capítulo, terminando otro capítulo de Yakuza Kiwami. Y vamos a ver, vamos a seguir con la historia de todo esto, porque con Nishiki todavía no nos hemos encontrado con el mejor amigo de Kiryu, que ahora es el mandamás de una de las Yakuzas. Y vamos a ver, estamos en un flashback creo. Si, si, totalmente. Vamos a ver, vamos a ver. Y usamos a ver. I nos hemos dado cuenta el que no se quiere decir que tenemos. Y, es que es lo que yo quiero ver. Supero, ¿por qué es lo que me dice? Llega de América en el pasado. Casiún mismo, hei letra de una burla, ¿es lo que hacemos? Bueno, no te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues hemos pasado el capítulo y vamos a ver ahora cómo... qué es lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues nada, pues vamos a ver a dónde nos lleva esto sobre la muerte de esa mujer... Vale, tengo una foto... Bueno, vamos de camino allí, es de día... De día todavía no... Bueno... Que nos tenemos que pegar... Vamos por aquí... ¿De día? ¿Hemos estado ya de día? Sí, yo creo que sí, ¿no? Tendría que grabar, sí... Bueno, vamos a grabar... Y vamos a dejar aquí el capítulo número 13 de Yakuza... Porque si no se nos va a alargar... Ya sabéis cómo son las cinemáticas de este juego... Así que vamos a grabar... Y si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir... Favoritos... Seguidme en Twitter... Seguidme en mi canal secundario... Seguidme en Twitter... Seguidme en Instagram... Y todas esas cosas que os digo todos los... Todos los días... En cada gameplay... Y nos vemos en el próximo... ¡Adiós!